Hay nuevos detalles relacionados a un homicidio que sucedió en Chickasha. Cuando llegaron los oficiales a la escena del crimen, encontraron a Charles Ray inconsciente y acostado junto a un bloque de concreto, y a su hijo Philip Ray con sangre en su ropa. Se cree que el hijo golpeó a su padre en la cabeza con ese bloque de concreto. Los registros judiciales indican que Philip Ray tiene una enfermedad mental y un historial de abusar de sustancias. Mientras tanto, Antoine Burks, de 36 años, se enfrenta a un cargo de homicidio en segundo grado por la muerte de Cecile Short, quien fue atacada por unos perros pitbull mientras estaba caminando en su propio vecindario. En la corte, testigos dijeron que vieron a ambos perros arrastrando lo que pensaban que era una alfombra enrollada o un maniquí, sin darse cuenta de que el cuerpo era de una mujer de 82 años. Posteriormente, los agentes de policía de la ciudad de Oklahoma dispararon contra ambos perros. Un bombero testificó que corrió hacia el cuerpo de Short, pero ya era demasiado tarde. Los fiscales mostraron al jurado fotografías de una cerca dañada por donde se escaparon los perros. Y durante la audiencia preliminar, un vecino testificó que Burks estaba al tanto del problema y prometió solucionarlo, pero no lo hizo. Micklin Thomas, de 26 años, se encuentra tras las rejas, acusado de matar a su propio tío. La víctima, Anthony Broner, estaba sentado en su silla de ruedas afuera de su apartamento cuando recibió los balazos. Investigadores arrestaron al sujeto tras vincular su celular e identificación en la escena del homicidio.